El sueño del ascenso estuvo cerca para Ferrocarril Patagónico, hablamos de la Liga Federal Femenina de Básquetbol, que el fin de semana en Mar del Plata tuvo lugar con la posibilidad de llegar a la categoría superior, a la Liga Nacional de Básquet Femenino. Para Ferro, el camino comenzó con el pie izquierdo, perdiendo ante Peñarol un serio candidato, si tenemos en cuenta que era el local, el conjunto marplatense, fue 61 a 46. En esa misma jornada inicial, San Lorenzo de Tostado le ganó 64 a 45 a Regatas de San Nicolás y de esta manera ya daban un paso hacia adelante en búsqueda del ascenso. El día sábado, segunda jornada, todos emparejó, Ferro le ganó a San Lorenzo de Tostado 66 a 56, 73 a 80 cayó Peñarol y de esta manera quedó el día domingo para definir el ascenso donde las cuatro instituciones tenían chances de poder conseguir ese halago. Allí no fue un buen domingo para Ferro que perdió por gran diferencia ante el Club Regatas de San Nicolás, 71 a 46. De esta forma, el elenco de San Nicolás corría con las chances de ser campeón y de ascender si ganaba Peñarol, pero ocurrió lo contrario, un ajustado partido para que San Lorenzo de Tostado se quede con el 69 a 68 y con el ascenso, además, y la próxima temporada milite en el básquet más grande a nivel nacional. De esta manera, Ferrocarril Patagónico cierra una participación de Liga Federal muy buena, siendo protagonista, llegando a la instancia final. Ahora habrá que plantearse nuevamente el futuro para el básquet femenino que sin duda ha dejado la vara muy alta y bien representada de cara a lo que va a venir. Jugadoras que ya han partido a otros destinos a jugar Liga Nacional, por ejemplo, otras que volverán y seguirán encarando este gran proyecto de básquet que ha dispuesto Ferrocarril Patagónico para que las chicas, para que el básquet femenino tenga su lugar y sea competitivo, como lo fue en esta Liga Federal Femenina en el Final Four, estuvo cerquita y la próxima podrá ser.